Un tremendo debate. Y la vicepresidenta Francia Márquez dijo que la situación del Cauca, Valle del Cauca y la región del Pacífico es muy preocupante debido a los ataques reiterados contra la población civil y de la que fue víctima recientemente su padre. La vicepresidenta manifestó que estos municipios del suroccidente del país han sido comunidades excluidas y marginadas que han vivido la violencia por mucho tiempo y merecen la paz. La también ministra de Igualdad y Equidad le envió un contundente mensaje a los grupos armados. Y mi llamado es a esos grupos terroristas que están en ese territorio y es que el gobierno no va a detenerse en frenar las acciones terroristas que están atentando contra la población civil, contra el bienestar de la gente que están desplazando a las comunidades que están confinando a las comunidades. Francia Márquez también le solicitó al presidente Gustavo Petro toda la atención del gobierno nacional para esa región que está siendo golpeada por los grupos armados y exigió al ministro Iván Velásquez y a la cúpula militar resultados. Esta es una región que le apostó a un gobierno el cambio y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarle a esta región y a todo el país la seguridad. así que en eso tendremos que seguir trabajando insistiendo en ese compromiso de enfrentar la situación. La vicepresidenta también le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezcan los hechos de violencia que se han presentado de manera reiterada en esa región del país del que también fue víctima su padre. También hizo un llamado a la juventud debido al reclutamiento que se ha venido presentando. Hacer un llamado a la juventud caucana a la juventud de mi departamento del Valle del Cauca y de la región y del país en general y es que la violencia no es el camino. Hoy los jóvenes tienen oportunidad de soñar tienen oportunidad de encontrar posibilidades oportunidades que les permita ayudar a construir sus proyectos de vida caer en ese juego en esa lógica de la guerra que sabemos ha bañado este país no es el camino. Pidió a los jóvenes que no se dejen engañar de esos grupos armados ilegales. Sus vidas son importantes sus sueños son importantes y estamos como gobierno nacional dispuestos a ayudarles a construir esos sueños y esas oportunidades. finalmente la vicepresidenta hizo un llamado a toda Colombia. Un llamado a toda Colombia y esto no es un tema de un color de un partido y del otro. Creo que todos los colombianos debemos unirnos en favor de la paz. Yo creo que ya estamos cansados de tanta sangre, cansados de tanto sufrimiento y es el llamado a Colombia juntos en medio de la diferencia podemos construir un país de paz. Este país es maravilloso. Este país tiene grandes oportunidades para todos. Tenemos que construirlas juntos y eso implica que todos nos unamos en favor de la paz en contra de la violencia, en contra de la inseguridad que hoy está viviendo toda Colombia y sobre todo la región del suroccidente.